Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Este video está dedicado a los apreciadísimos amigos de todas las sectas Sede Vacante que por alguna razón siguen nuestro canal. Bueno, los amigos Sede Vacante se pusieron bravos por los dos videos que se publicaron hace unos días a raíz de la situación tan dura que está pasando Monseñor Isidro Puente. Y pareciera que la furia los enseguece y los ensordece, ya que en los videos lo que se está indicando es la postura verdadera de la sociedad sacerdotal Trento y que muchos fieles que siguen a Monseñor por amor, respeto hacia él, lo cual, escuchen bien, lo cual se lo merece. Van a abrazar a esta sociedad sacerdotal que como hemos dicho en los videos, pero que parece que estos Sede Vacante también son sordos, son buenos sacerdotes, pero son Sede Vacante. Y Monseñor les está diciendo que no lo son, que no son Sede Vacante. Y esos fueron los puntos que se tocaron en el video, en los dos videos. En esos videos nos está diciendo que Monseñor no tenga sus razones, que de por sí la verdad es que tiene sus razones. No que si es más santo que nadie, no que si es más inteligente que nadie por su decisión, no. El punto es que él dice que no son Sede Vacante y en la página de estos sale que sí lo son. Y esto no está bien y explicaremos el por qué. Pero antes de continuar, se deben preguntar estas personas que se van con esta sociedad sacerdotal de Trento. Lo siguiente, cuando muera Monseñor Isidro, que Dios le dé muchísimos años de vida más. Si estos en verdad no han declarado que dejaron de ser Sede Vacante, ¿cómo quedan? ¿Qué es lo que son realmente entonces? La asociación sacerdotal Trento, a la que ahora me he unido con mis religiosas, ya no es Sede Vacantista. Repito, Trento ya no es Sede Vacantista. Vean la página, la nueva página de la sociedad sacerdotal Trento. Ana, y me siento orgulloso de formar parte de ellos, pero ya no son Sede Vacantistas. Estamos buscando una terminología. Ahora queda la pregunta, entonces nosotros, Sociedad Sacerdotal Trento, ¿en qué creemos? ¿En qué sentido nosotros sostenemos la opinión teológica de la Sede Vacante? Se dice que la sociedad de Trento está todavía estudiando. Él explicó que estaban estudiando, viendo ver cómo le daban la vuelta a la situación. Y la respuesta de esta señora Ruth Guerra fue maravillosa, porque ella dice que la sociedad de Trento ya se ha tardado estudiando por 64 años, desde Juan XXIII, esta situación. Entonces, vemos la reacción de la persona de arriba, que por cierto me llamó chismosa y cizañosa, y me manda a callar porque el monseñor dijo que no es Sede Vacantista. El problema es que a lo mejor él no es Sede Vacantista. Yo creo que no es Sede Vacantista, pero está llevando a la gente a este grupo Sede Vacante. Y como vimos, este sacerdote de la Sociedad Sacerdotal de Trento está diciendo que ellos son Sede Vacante. Lo que pasa es que ellos tienen una interpretación del Sede Vacantismo distinto a lo de los otros grupos Sede Vacante. Pero es Sede Vacante. Los grupos Sede Vacantistas varían en tamaño y organización, desde personas que se quedan solas en casa hasta pequeños grupos independientes y comunidades organizadas de manera más grande. Los diferentes grupos Sede Vacantistas pueden tener opiniones diferentes sobre el momento preciso en que el papado quedó vacante. La mayoría cree que ocurrió después de la muerte del papa Pío XII en 1958, aunque otros atribuyen la vacante a un pontífice diferente. Algunos Sede Vacantistas sostienen que el último papa legítimo fue el papa Pío XI. Creen que los cambios implementados durante su pontificado, como el Tratado de Letrán con Italia y ciertas reformas litúrgicas desviaron de las enseñanzas y prácticas tradicionales de la iglesia. Como resultado, consideran que la sede papal ha estado vacante desde su reinado. También hay Sede Vacantistas que afirman que el último papa legítimo fue el papa Pío XI. Señalan su fuerte oposición al modernismo y a varias reformas en la iglesia como evidencia de su ortodoxia. Ellos sostienen que los papas posteriores, comenzando con el papa Benedicto XV, escuchen, Benedicto XV, adoptaron enseñanzas y prácticas que se apartaron de la verdadera fe, lo que llevó a la vacante de la sede papal. Hemos visto a algunos Sede Vacantistas insistir en que la ruptura tuvo lugar en el siglo XIX y hay un grupo con base en Nuevo México que cree que todos los papas después del año 1130 fueron falsos y herejes. Y en caso de que se pregunten por qué no se convierten simplemente en ortodoxos orientales, ellos también creen que son unos herejes. Hay que recordar que en la historia de la salvación, Dios ha permitido que herejes continúen en sus cargos hasta que es el mismo Dios quien los retira. Recordemos al rey Saúl, Dios estaba disgustado con Saúl y a pesar de que David fue ungido como rey en vida de Saúl, jamás lo dejó de respetar ni venerar como rey. Es más, le perdonó David la vida a Saúl, pudiéndolo matar no lo hizo. El rey Salomón, que fue un apóstata al final de su vida y sin embargo estuvo allí hasta que Dios quiso, tal vez en castigo al pueblo de Israel por tener sus corazones tan lejos del verdadero amor al único Dios. Es más, no negó y apostató el primer Papa al Salvador. No salió corriendo el primer colegio cardenalicio y apostataron también. Tal vez esto era una prefiguración de lo que se vendría. En el Catecismo Mayor de San Pío X, leemos en la pregunta 155 lo siguiente. ¿No pertenecen, pues, a la Iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza? Y la respuesta es, no, señor. Todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Ahora veamos algunos comentarios para poderles dar respuesta, aunque aquí hay uno que nos gustó muchísimo que no necesita darle respuesta, y es el siguiente. Jesús mismo prometió estar con la Iglesia que Él fundó hasta el último día, y aunque en esta siempre ha habido papas buenos y papas malos, la Iglesia sigue y seguirá. Los que se aparten del sucesor de Pedro perderán la promesa como las diez tribus que se separaron de Judá, que era el que tenía la promesa, y de esas tribus no se volvió a oír nada de ellas. Aquí hay un comentario que verdaderamente se ve la falta de información de esta persona. El comentario dice lo siguiente. Entiendo que la fraternidad sacerdotal de San Pedro X quería que Monseñor Isidro se fuera con ellos, al igual que la fraternidad sacerdotal de San Pedro. Pero Monseñor Isidro tiene amplio conocimiento de ambas y de otros grupos, y siempre ha mostrado ser erudito al tema, y sin embargo, a través del estudio y reestudio a profundidad, mejor se va con la sociedad sacerdotal Trento, porque Trento no se queda con el buenismo, ni tranza con el error modernismo, de que la silla petrina no está y ha sido usurpada desde Juan XXIII. Y por sus frutos los conoceréis. Este programa de verdad en la red Pro SSPX cae en eso de reconocer a los malos pastores como legítimos pastores. Bueno, claro, los malos pastores los reconocemos porque han sido los papas que nos han tocado. Nosotros no somos sede vacante, por eso es que los reconocemos. Ahora, queremos de verdad aclarar una cosa, esto que él dice aquí, que Trento no se queda con el buenismo. ¿De qué buenismo está usted hablando que ha disfrutado la sociedad sacerdotal de San Pío X? ¿Será del buenismo de no poderse haber casado en una capilla porque todas las diócesis le cerraban las capillas a los padres de la fraternidad y las personas terminaban cansándose en funerarias, sí, en funerarias, porque las diócesis odiaban y odian todavía algunas a la sociedad sacerdotal de San Pío X. Eso es buenísimo. O tener que ir a misa en los domingos a un lugar diferente, todos escondidos en un hotel o en la casa de alguien donde prácticamente la gente no cabe. Eso es buenísimo. O tener los recursos económicos para poder comprar una capilla no bojordo, una iglesia que está abandonada, ya que no sirve para nada, cayéndose, y que no se las vendan a la sociedad sacerdotal de San Pío X, pero sí prefieren que se convierta en una discoteca o en una librería. Es buenísimo eso también. ¿O será que es buenísimo que a los sacerdotes los insulten y los desprecien, como ha pasado ahorita en las últimas semanas, ahorita en Panamá y en otros lugares? Debe ser que eso es buenísimo. Todos los sacerdotes buscan eso. Es tan gratificante que los desprecie la feligresía. Y lo mejor de todo, debe ser que es súper buenísimo tener que estar viajando como viajan los sacerdotes de la fraternidad de un lugar a otro para abrir sus misiones y cumplir con feligreses que están en lugares, en pueblos, hasta en otros países. Y tener que viajar, debe ser que eso es buenísimo, eso no cansa, eso es buenísimo. Y en cuanto a eso de que por sus frutos los conoceréis, yo quisiera saber cuántos seminarios, cuántas capillas y sacerdotes tienen todos estos sedes vacantes, que ni siquiera un censo pueden hacer porque están como los gatos de un jardín para otro. Eso yo quisiera saber. Los frutos, los frutos de la sociedad sacerdotal de San Pío X son inmensos y seguirán siendo inmensos porque es lo mejor que le queda a la iglesia. Aquí hay otro comentario que dice, prefiero a Monseñor que dice las cosas como es, no como la entreguista Monseñor Felón, de ese digo Filé, que se entregó a los modernistas trabajando desde adentro de la SSPX para hundirla. Viva Monseñor, abajo el Felón Filé. Bueno, déjenme decirle algo. Esto que están ustedes gritando de que se entregó a los modernistas, todavía estamos esperando, porque la verdad es que no se entregó a ningunos modernistas. Monseñor mantuvo conversaciones y vía abierta con Roma porque reconocen al Papa, mas no lo obedecen porque hay cosas que no se pueden obedecer. Pero la fraternidad y Monseñor Filé siempre ha tenido una vía abierta para con Roma porque es lo que se debe hacer. La fraternidad sacerdotal de San Pío X no es una isla como las islitas de los sedes vacantes. La sociedad sacerdotal de San Pío X está en la batalla y en la lucha desde adentro de la iglesia. Bueno, aquí está este señor Marcus contestándole a la señora Ruth Guerra y le dice, jajajaja, entonces la posición de la fraternidad San Pío X es rogar para que la fe del Papa de turno no falle. Bien bueno pues, y ustedes que se creen. Y yo que había pensado que fue Cristo quien rogó por Pedro la piedra donde iba a fundar su iglesia, porque la iglesia es de Cristo prometiéndole el carisma de que una fe nunca detectable con la que confirmaría a todos en la fe. Esta es la infalibilidad que Cristo regaló a Pedro para sostener y preservar su iglesia. Por esto es que un Papa verdadero nunca puede fallar. Ustedes están orinando fuera del perol. Bueno, a esta persona le vamos a contestar con el catecismo. ¿Cuándo es infalible el Papa? El Papa es infalible sólo cuando, en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada por la iglesia universal. Y aquí tenemos otro comentario que dice, lo que sucede es que ni entienden el cedevacantismo y mucho menos entienden la infalibilidad de la iglesia. Bueno, parece que los de Trento tampoco. Y el, inclusive, Monseñor, con todo respeto, porque están tratando de ver cómo acomodan la cosa. Continúa el comentario. Para ustedes la negación del Papa es sinónimo de sismático y eso ya es un problema. El cedevacante sí niega a Bergoglio y a sus antecesores como verdaderos papas de la iglesia, de la Santa Iglesia. Pero más no niega la institución del papado. Esa es la gran diferencia. Porque lo esencial del papado es que mantenga la fe íntegra. Y la fe íntegra se traduce por infalibilidad. Para que un sismático sea sismático no es que niegue que fulano sea papa. No, lo que ellos niegan, el sismático, es que Cristo haya fundado una institución o un oficio del papado. Entonces, un sismático no es el que dice fulano no es papa. Un sismático es el que dice Cristo no instituyó la institución del papado. Por tanto, el sismático es el que niega la potencia del papado. Niega la existencia de la institución. Por tanto, el sede vacante reconoce el papado y es por amor al papado que no reconoce la jerarquía de la nueva iglesia católica de hoy. Y para responder a este comentario vamos a tomar una pregunta y respuesta del catecismo que tiene publicado la fraternidad en su página. Y dice, si un católico estuviera seguro de que Francisco es un hereje formal y manifiesto, debería entonces concluir que ya no es papa. No, no debería, porque de acuerdo a la opinión común o incluso a la opinión más común, los teólogos creen que incluso un papa herético puede seguir ejerciendo el papado. Para que perdiera su jurisdicción, los obispos católicos, quienes por voluntad divina son los únicos jueces en cuestiones de fe, además del papa, tendrían que hacer una declaración denunciando la herejía del papa. La opinión más común dice que Cristo, por una providencia particular para el bien común y la tranquilidad de la iglesia, continúa proporcionando jurisdicción incluso a un pontífice manifiestamente herético, hasta que llegara el momento en que fuera declarado un hereje manifiesto por la iglesia. Aquí hay otro comentario bien interesante, dice yo llegué a defender este canal y estoy agradecida por tanto, más sin embargo me duele que hayan publicado en forma negativa lo de Monseñor Isidro Puente, es un gran sacerdote y no merece esto. ¿Por qué no emplear el tiempo en defenderse de los lobos? Me da la impresión que les dio temor el que Monseñor haya defendido a nuestro respetable arzobispo Lefebvre, y así los fieles no nos confundiéramos. Voy a las santas misas de la Sociedad San Pío X, pero ahora no sé qué pensar. Bueno, la verdad señora es que nosotros no hemos publicado de forma negativa lo del Monseñor Isidro Puente. Nosotros, como dije al principio del video, lo que mostramos fue que esta posición, esta dirección a la que va Monseñor, ese de vacante, no lo inventamos nosotros, está allí en la página de esta sociedad. Rogamos a Dios de que Monseñor de verdad recapacite y cambie de dirección, pero en ningún momento nosotros quisimos hacerle ningún daño a Monseñor, pero hay que tomar en cuenta que como dije también antes, hay feligresía que lo ama, lo respeta, y que sea él de verdad merece que lo amen y lo respeten, pero no puede arriesgar a su feligresía a ir a un grupo sede vacante, porque no puede ser, está fuera de lo que es estar con la iglesia. Es triste decirlo, pero es así. Usted lo ha visto en los videos y en lo que hemos mostrado nosotros aquí. Aquí hay otro comentario que dice, muy buena la información, pero quiero poner en conocimiento de que sí hay una parte de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, que son sede vacantistas, hablan pestes del Papa y de la Novo Gordo. Yo asistí a varias misas con ellos y me retiré por eso. Acá a mi pueblo mensualmente vienen alternadamente tres sacerdotes y un obispo, Fernando Altamira, argentino, completamente antipapa, sede vacantistas, y dicen pertenecer a la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Bueno, lamentablemente queremos informarle que ese no es ningún obispo de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. La fraternidad solamente tiene cuatro obispos y este señor no está en ese grupo de obispos. Y si son sacerdotes de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, bueno, son sacerdotes que serían ordenados en la fraternidad, pero ya no pertenecen a la fraternidad, seguramente por esa posición que tienen contra el Papa. La sociedad sacerdotal de San Pío X, o fraternidad como le dicen, sí reconocen los errores del Papa, sí le señalan a sus feligreses las cosas que están malas, pero no están en una crítica constante como usted está diciendo aquí. Lamentablemente este señor obispo Fernando Altamira, eso no es de la fraternidad, no sé de dónde lo sacaron. Otro comentario, me pregunto si a Dios le desagradan los cedevacantistas, tanto como los modernistas, el nuevo gordo, comunión en la mano, y papas haciendo todo lo posible por acabar con la tradición de la iglesia. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, nosotros opinamos que los cedevacantes son unas personas que realmente, unos sacerdotes que aman de verdad a la iglesia, pero están en la posición equivocada. Los cedevacantes son como islitas, y esas islitas no van a llegar a ninguna parte. No están tratando de hacer equipo con los que tienen que hacer equipo para de verdad tener un ejército grande e ir contra el enemigo. ¿Es verdad que los cedevacantistas afirman tener una confirmación de su teoría en los errores del concilio Vaticano II y en las perjudiciales leyes litúrgicas y canónicas de la iglesia conciliar? En efecto, los cedevacantistas creen, hablando generalmente, que la enseñanza del concilio debió haber estado cubierta por la infalibilidad del magisterio ordinario y universal, y por lo tanto no debería contener ningún error. Pero, como sí tiene errores, por ejemplo la libertad religiosa, entonces concluyen que Pablo VI había dejado de ser papa en ese momento. En realidad, si se aceptara este argumento, se tendría que decir que toda la iglesia católica desapareció entonces también, y que las puertas del infierno prevalecieron contra ella, porque la enseñanza del magisterio ordinario y universal es la misma que la de los obispos, la misma que la de toda la iglesia. Es más fácil creer que la enseñanza del concilio y de la iglesia conciliar no está cubierta por la infalibilidad del magisterio ordinario y universal. Las razones de lo anterior están explicadas muy bien en el artículo del padre Pierre Marie sobre la autoridad del concilio que aparece en Celle de la Terre, en la página 32 a la 63. Uno de los argumentos que ahí se exponen consiste en demostrar que el concilio no presenta sus enseñanzas como necesarias para la salvación, lo cual es lógico, ya que aquellos que profesan esto creen que es posible salvarse sin la fe católica. Como esta enseñanza no se impone con autoridad, no está cubierta por la garantía de la infalibilidad. Lo mismo puede decirse sobre las leyes litúrgicas, la nueva misa, y las leyes canónicas, el Código de Derecho Canónico de 1983, promulgado por los papas más recientes. No están cubiertas por la infalibilidad, aunque normalmente sí lo estarían. Pero no tienen razón los adevacantistas al rehusarse a nombrar al Papa en la misa para mostrar que no están en comunión unacum con un hereje, al menos materialmente, y sus herejías. La expresión unacum en el canon de la misa no significa que uno afirma estar en comunión con las ideas erróneas del Papa, sino más bien que uno quiere rezar por la iglesia y por el Papa, su cabeza visible. Para estar seguros de esta interpretación, además de leer los estudios de los eruditos realizados sobre esta materia, basta con leer la rúbrica del misal para la ocasión de un obispo que celebra misa. En este caso, el obispo debe rezar por la iglesia unacum, me indigno, fámulo tuo, lo cual no significa que reza en comunión conmigo, tu indigno siervo, cosa que no tiene sentido, sino que reza y por mi, tu indigno siervo. No dice santo Tomás de Aquino que en el canon no se debe rezar por los herejes. Santo Tomás de Aquino no dice que no se debe rezar por los herejes, sino simplemente señala que en las oraciones del canon de la misa se debe rezar por aquellos cuya fe y devoción son conocidas por Dios. Dice santo Tomás para que este sacrificio consiga su efecto, aquellos por quienes se reza deben estar unidos a la pasión de Cristo por la fe y la caridad. No dice que rezar por los herejes esté prohibido, simplemente dice que esta oración no será tan eficaz como lo sería una oración para un católico y no está completada en el cano. Lo único que puede sacarse como conclusión de esta afirmación de santo Tomás es que si el Papa es un hereje, cosa que aún tiene que ser demostrada, entonces la oración dicha por él no tendrá efecto previsto. Y por último, para aquellos que digan, bueno, pero es que Francisco no es legítimo. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la iglesia, enseña, no tiene importancia que en los siglos pasados algún pontífice haya sido elegido ilegítimamente o haya tomado posesión del pontificado mediante fraude. Para empezar a explicarlos hay que partir de una definición general de lo que es cedevacantismo al juicio nuestro, al juicio de la sociedad Trento. El cedevacantismo es la opinión teológica que sostiene que los papas, entre comillas, posteriores al concilio Vaticano II son ilegítimos y usurpadores de la santa sede. Esto por haber incurrido en apostasía y herejía formal, mismos delitos que los colocan fuera de la iglesia y hacen aplicable el principio de que no puede ser cabeza de la iglesia quien no forma parte de ella. Entonces los cedevacantes ponen por encima de las enseñanzas del catecismo una opinión teológica la cual cada grupo cedevacante puede interpretar como le parece y se colocan por encima de la voluntad de Dios que está permitiendo que esto suceda. Si bien hay que resistir las herejías que salen de la boca del pontífice y del resto de esta Roma apóstata y que hay que predicar la verdadera fe que seguramente este grupo Trento lo hace y no eso que hacen los modernistas de Nueva Evangelización y Nuevo Pentecostés hay que sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Acaso no es eso lo que rezamos en el Padre Nuestro? Bueno, en la final cada quien decide el camino que quiere escoger pero sí queremos dejarles saber que nosotros no estamos atacando aquí a Monseñor Isidro todo lo contrario, nosotros lo apreciamos bastante pero tenemos que decir las cosas como son esa sociedad sacerdotal de Trento es cedevacante hay que estar dentro del campo de batalla para pelear no aislarse en 20.000 islitas y no tener de verdad una comunicación con la sede apostólica bueno, que Dios nos bendiga, que nos proteja y que Dios salve a la iglesia y que Dios salve a la iglesia